¿Sabías que el 6 de enero fue inaugurado el Parque del Cerro del Macuitepel? Así es, datos de la página Jalapa Antiguo, el 6 de enero de 1980 fue inaugurado el Parque Ejológico Macuitepel. El cerro tiene una extensión de 311 mil metros cuadrados. Fue declarado reserva estatal el 28 de noviembre de 1978 durante la gestión del gobernador Rafael Hernández Ochoa. Su altitud máxima alcanza los 1586 metros sobre el nivel del mar, asentado sobre un cono volcánico que hizo erupción hace 30 mil años. De ahí su origen basámico con cenizas volcánicas. Su tipo de vegetación es mesófilo de montaña o bosque de niebla, en una reserva donde viven aves, reptiles y mamíferos, entre los que destacan las ardillas. El 8 de enero de 1981, el gobierno del estado le deja la administración al ayuntamiento. El Cerro de Macuitepel es un pulmón para la capital del estado. Te recomendamos visitarlo, ya que este parque encontrarás diversas atracciones para chicos y grandes. Aparte, alberga grandes leyendas. Y tú ya sabías esto, con imágenes de Esteban Pérez para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigos, la verdad es que es un parque muy bonito y excelente para hacer actividades diarias. Pero aguas, porque al parecer hay nuevas especies que habitan en el Cerro de Macuitepel. Y es que hace un tiempo empezaron a circular en estos días unas fotos de que habían encontrado un coyote en el Cerro de Macuitepel. Así que aguas con sus mascotas y al recorrer este cerro. Yo supongo que posteriormente vamos a estar dando buenas nuevas de que otras especies hay. O si ya acudieron a ver lo que es este coyote que encontraron en el Cerro de Macuitepel. Pero hay que disfrutarlo. La verdad es que es un parque muy bonito que da unas excelentes vistas a la ciudad. Y sobre todo que tiene muchísima vegetación. ¿Qué les parece? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.